Flor de piña dice Shukong Dos arriba Se exaltó Arriba No le suelte, no le suelte la piña Vamos a ver mis metales No le suelte, no le suelte Ándale tía Hey, 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 hey Hey, hey, hey Los diablos Y arriba guerreros Sí, señor Arriba capundo Vise Shukong Dos, tres Sí, señor ¿Quiere que혀 que sea? Sí, señor Sí, señor ¡No, no, no! Sí, señor Sí, señor No, no, no O Sí 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 Para el maromero 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 ¡Epa! Y ahora todo el mundo Todo el mundo valseadito ¡Vanseadito! ¡Vanseadito dice! ¡Vanseadito! ¡Vanseadito! ¡Acapulco! 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 ¡Grito acapulqueño! ¡Guerrerense! 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 ¡Guingonas! ¡Borrachos! ¡Acapulco! ¡Ay Dios! Ahora les vamos a mostrar el pelón del saxofón Lo traigo desde Varadero, Cuba Desde Cuba, pero radicó mucho tiempo en Michoacán Y él les va a mostrar cómo se baila No, 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 la danza de los viejitos La danza de los viejitos, por favor Ese más al rato, ¿qué? Danza de los viejitos, dice Un, dos, tres, cuatro ¡Venga! ¡Oí, Tomás! ¡Atención! ¡Atención! Como el pelón, miren Abuelito, véngase pa' acá Ya le corte a su familia Así como él Acá la tengo Acá Atrás del escenario, ya sabes, como siempre Véngase, paparrú Préstame los arameños Préstame los arameños Quedanda Así como él no te va a dar por desvuelos